1, 2, 3, 4 Viernes y sábado 8 de la noche Aquí y no más En la mejor TV Saúl el Jaguar Buenas tardes, buenas tardes para bajar a Jalisco Contentísimos con lo mejor FM Muchas gracias por la invitación Saúl el Jaguar para otros hosteles Pásenlo bien Por las noches se me trae el dolor Y mis ojos lloran por el cuartillo La alegría desapareció La alegría se fue el hielo La tentación me domino Te agradezco en el video Que eres esto y tu amor Me está llorando Arrepentido por mi traición Solo queda un dolor a este amor En el cuerpo ya lleva Se me entregó Y arriba a Guadalajara Jalisco con Pérez ¿Dónde andan las mujeres solteras esta tarde? Eres mi sueño hecho realidad Mi lona, mi estrella, mi necesidad Cada día, cada día te recuerdo Música 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 ¿Dónde andan las mujeres solteras esta tarde? Música ¿Dónde andan las mujeres solteras esta tarde? Música Música ¿Dónde andan las mujeres solteras esta tarde? Música Buenas tardes Guadalajara ¿Cómo se la están pasando? Muchas gracias Estamos muy contentos de estar con ustedes Queremos saber ¿Dónde andan mis niñas adoradas? Música Música ¿Dónde andan las mujeres solteras esta tarde? ¿Dónde andan las mujeres solteras esta tarde? Música Mi broma, tu ser y mi objetivo, tu amor, yo Música Quiero besarte también de sudar y tengo que desplazar más Para fusionarte y sentirla su estrella Sé patria, tu mar, porque existes con una botella Quiero que me darte todito el resto Y que hagas lo mismo, sabes que me dejo Siento estallada, feliz y marcada Porque el tiempo es loco, la vida se acaba Música Mi niño no la hará A ver ese grito machín Música Música Te has encargado de darme alegría Música 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 Ok, compadres, por acá les encargamos Los mando un besito para todos ustedes Ya con esto nos despedimos Porque viene mucho elenco Grandes compañeros de la música Los dejamos con esto Se llama Soy, soy de la calle Chiquitita De cualquier manera Salteré de este laberinto Buscar el ojo De manera De no engañarme De cualquier manera Viviré Sufriendo y soñando Abriré las tercianas De nuevo Al claro del nuevo Y correré el pedero De las pantas Y en los lugares Pintaré Mi nombre Para que sepan Que no soy de nadie Soy de la calle Pintaré Pintaré En cada sonrisa Sexy Y mataré Para que sepan Que no soy de nadie Yo soy de la calle Muchas gracias Guadalajara Dios me lo bendiga Saúl El Jaguar Fuga Y el grito Para el Jaguar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mi rodilla Le queremos entregar Un reconocimiento A nombre De la mejor 95.5 En agradecimiento Muchas gracias Por su participación Mi estimado Jaguar Muchísimas gracias Te esperamos el año que viene Claro que siempre aquí Nos vemos Que la sigan pasando bien Su compa Saúl Jaguar Dios me lo bendiga Fuga El grito de las viejonas Para el Jaguar Eso es todo Muchísimas gracias